Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que creo que está completamente en coreano ahí tenemos el titulito, juego por cacao y actualmente pues encontramos la pantalla de inicio está cargando y empezamos con un pequeño vídeo de introducción, vamos a verlo también podemos saltarlo aquí arriba en la X un pequeño vídeo de un gran de un material para crear y un único, no sé, ¿crees que es un arte? ¡Esto es un arte sin extensión en este mundo! ¿Crees que no tienen razón? ¡No hay un arte! ¡Pero! ¡Pero! ¡Mudo de todos los Estados Unidos, no tenía tiempo para ti ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 automático simplemente es para moverse automáticamente este supongo que sería para usar las habilidades automáticamente las habilidades vamos aquí los consumen las dungas 3 estamina cada una mire que vengamos aquí a nuestros personajes ahí los tenemos podemos tener hasta un máximo de 50 tenemos aquí según ha sido lo que pasa que estos otros tres no son los nuestros hay que pintar aquí dónde estarán los otros nuestros realmente aquí tenemos las habilidades lo ponemos al 15 vemos aquí que le ponemos la habilidad al tope hasta el nivel 16 y que continuemos vemos que ya me deja fuchicar ha sido bastante cortito el tutorial no ha durado mucho vemos ahí podemos ir reclamando ya todo a ver qué temas tenemos por aquí vemos aquí estamina estamina vamos a reclamar el oro la estamina en principio no la vamos a coger vemos que tenemos ahí de sobra supongo tontería ponerse a coger la estamina lo que vamos a reclamar por el momento pues es eso el oro vemos ahí 10.000 monedas 40 de estamina 40 de estamina como vemos tenemos un huevo de estamina que nos están dando con lo cual podemos jugar bastante tiempo esto es la manzanita estará no sé no sé qué es realmente la manzanita está bien a mira gemas 10 gemas y 10 gemas más y el resto que nos queda aquí es estamina para cuando se nos acabamos ahí tenemos un montón de estamina bien personajes a ver qué tenemos por aquí ahora sí me aparecen los míos vemos que antes nos aparecen aquí tres esqueletos y no sabíamos que pintaban ahí era simplemente para mostrarse cómo mejorar las habilidades vamos a ver si me deja ponerlo al tope porque este no me deja mejorar más venimos a esta otra que vendría siendo la pasiva y tampoco me deja mejorar más por momento a ver si estos héroes les podemos aquí mejorarlas ah vale me las ha puesto todas al a ver están todos al 16 no este está al 11 vale vemos que ya no nos dejan tampoco mejorarse la más y lo mismo a ver este otro tampoco esta que la tira el 1 pues tampoco quedaría el notas este a ver nada por aquí y por aquí tampoco ah vale claro debe de ser porque tenemos aquí 0 puntos vale no me quedaron ya en ese detalle deben de ser los puntos de habilidad perfecto bien las cartitas nada vamos a ver qué tenemos por aquí vale aquí vemos a los héroes todos vale arqueros vemos que podemos abrir por aquí y nos dan 20 gemas más vemos que eso sí también le cuesta un poquillo cargar pero bueno es recomendable tampoco ir reclamando también ir reclamando todo a ver más para abajo me dice aquí tenemos uno vemos que por conseguir este pues nos dan aquí 10 gemas por ejemplo dependiendo del que obtengamos pues nos darán más gemas o menos gemas vemos aquí este también 10 20 20 80 por ejemplo por este que nos queda aquí uno vale para abajo ahí estás a partir de tres estrellas nos dan las gemas entre para atrás vamos a ver si podemos invocar por aquí alguno más bueno eventos también me indican aquí salen rojito estos serían los básicos de hecho creo que teníamos una tarjetita gratis pero bueno vamos a ir cien mil por uno por diez vale por gemas nos gustaría mil novecientos y pico doscientos diez uno corazones tenemos cero también y estos de aquí cuatro o cinco estrellas vemos que no nos dejan realmente no sé cero de dos cientos no sé para qué será eso realmente es otro sistema de invocación lo tal es estos de aquí que vemos que esto nos cuesta mil y diez mil estos supongo que serían ya más flojitos y estos sí que deberían de ser ya mejores vamos a ver si podemos invocar aquí alguno más en principio no me deja y por aquí a ver diez mil mil vemos ahí cincuenta mil pero bueno aquí nos dan también como dije bastante flojos tendríamos que tener mucha suerte para que nos dieran alguno ahí decente y vemos ahí de una estrella como dije lo que podemos probar es coger vale no nos dejan hacer uno de diez por el momento pues nada salimos ahí lo que sí creo que me habían dado para invocar uno pero no sé dónde está en el correo no está por lo menos vamos a ver qué te metí en esto por aquí ahí está ves sabía yo que nos habían dado uno para invocar completado vale no sé si me van a dar al correo no así que en principio ya sé que podemos venir aquí a invocarlo a ver deberías de estar aquí pero yo no te veo a ver igual en el inventario no este es el item shop vemos aquí va a comprar pues nada yo quería aquí invocar pero no me vas a dejar no sé por qué no deja de diez por el momento mil me dice eso que tenemos una tarjetita pero por el momento no nos deja aquí usarlo de largana pues nada seguimos con las dungueos normales va a ser lo que nos toque vamos a start vemos que tenemos aquí el esqueletito este no me deja poner aquí vemos que aunque queramos pues no me lo deja poner este lo usaríamos para dar experiencia a cualquiera de esos vale pues vamos con estos cuatro veamos ahí yo creo que todas las dungueos van a ser de tres etapas vale me dice ahora que pongamos aquí esto automático esto es para usar las habilidades automáticas esto se desbloquea al 3-7 vemos como correcto una vez que tiene las habilidades listas pues ya las usa en principio yo esto lo voy a sacar vamos a usar nosotros las habilidades cuando nosotros nos convenga vemos aquí el guerrerito que hace el gol el golpecito de daño está bien lanzada a la bola de fuego y queda por ver que hace exactamente el tercero este de aquí la healer ya está con la habilidad lista pero bueno solamente está sufriendo este vemos ahí el hombre lobo ese supongo que da daño vamos a ver ahí le usamos la habilidad y vemos como correcto hace daño también vamos a usar ahora la curación tenemos ahí un medio sufriendo al hombre lobillo pero bueno esto ya está completado ahí la tenemos perfecto cargando como vemos son bastante fáciles las primeras no tenemos problema pero yo quería poner al quinto para completarnos también más rápidamente solo que por el momento ya vimos que no nos dejan invocar prácticamente lo tenemos todo bloqueado supongo que tendremos que completar payas dungueos antes de poder invocar decentemente para poder invocar de 10 en 10 y demás generalmente cuando invocas de 10 en 10 te dan un bonus para conseguir un personaje mejor seguimos vale me dice que regresemos ahí le cuesta un poquito cargar vemos ahí los esqueletos estos vemos aquí a la tercera opción y en la tercera opción vemos el equipamiento básicamente vemos aquí anillos digo anillos sí pendientes tenemos estos dos seleccionamos estos primeros botón derecho para equipar vale vemos que podemos poner dos equipamos también vemos también que tenemos el gran habilidad para mejorar nos han dado algún puntillo más dice que ahora seleccionemos aquí el equipamiento y vamos aquí a mejorarlo vemos que nos cuesta aquí 50 moneditas lo que sigue igual aquí podríamos ya mejorarlo del tirón vamos aquí uno así vamos de uno en uno es bastante lento vemos ahí el bonus cada vez nos va a costar también más aumentarlo como es normal pero es lo dicho si vamos a ir uno a uno nos tiramos aquí la vida solamente para ungradear esto bastante lento y nada nos mandamos otra vez para la siguiente para la siguiente dunia vemos que podríamos ir otra vez para atrás y bueno invocar no nos va a dejar por el momento pero sí que lo que podemos hacer es venirnos aquí a las habilidades no no tenemos puntos no sé por qué aparecía ahí antes seguimos con cero puntos pues nada vamos a continuar entonces pero mira ahora parece ser que es un bosecillo vemos ahí a ver cómo nos va a estar esta vez nos pone ahí líder de nivel 4 la vamos a estar todavía nos sigue sin dejar poner aquí al quinto personaje bien igualmente son tres etapas pensaba que iba a ser simplemente el boss pero como vemos son más etapas vemos aquí para cambiar el ángulo nos dice alejarlo acercarlo eso como le guste más a cada uno y bueno en principio nada más yo lo voy a ir dejando por aquí ya lo voy a ir todo un poquillo por encima que le daríamos a probar pvp guilds y demás pero bueno lo básico más o menos ya lo hacemos así que se queda nos vemos chavales así que no lo vamos a hacer además vamos a ver vamos a ver